En anteriores ocasiones me habían dicho que esta unidad de enfriamiento no era suficiente para un procesador Ryzen 7 Bueno, pues quédate en el video, te voy a enseñar cómo vamos a enfriar un procesador Ryzen 9 con este enfriamiento líquido de la marca Deepcool Y ya tenemos montado nuestro Ryzen 7 con nuestra unidad de enfriamiento y o sorpresa Para aquellas personas que no creen que este tipo de enfriamientos líquidos son eficientes, son suficientes para procesadores de alto consumo Chéquense esto Y estamos a 22 grados centígrados, 21 grados centígrados aquí en el interior Y tenemos aquí nuestro Ryzen 9 5900 con temperaturas actuales de 32 grados centígrados sin carga de trabajo Ahora bien, vamos a ocupar el Cinebench R para hacer que trabaje este procesador al 100% Recordemos que este procesador es de 12 núcleos, viene con dos CCDs Ambos CCDs están trabajando a 4.4 GHz El voltaje de este procesador está trabajando de una manera fabulosa a 1.3 Ya subió a 1.4 como máximo, pero es esa la constante Ahora, viene lo bueno, las temperaturas Llevamos ya casi los 10 minutos de Cinebench Y tenemos temperaturas apenas de 66 grados centígrados Lo máximo que se ha registrado han sido 67 grados centígrados Con este enfriamiento líquido y este procesador que es el segundo más caliente de la serie 5000 Ahora viene lo bueno, recomiendo la marca Si la recomiendo, es una marca buena, Deepcool nunca ha hecho cochinadas como les he dicho anteriormente Y mi recomendación es, si están dando temperaturas muy altas con este tipo de enfriamientos Es porque algo anda mal ya sea en tu instalación, en tu procesador o en la curva de enfriamiento que tiene tu perfil Por ejemplo, la curva que tiene este ventilador, perdón, estos ventiladores y la bomba Es la que viene por default Y lo otro fabuloso es que no viene con el plastiquito en la parte de enfrente Entonces, para novatos no van a tener ese problema Ya viene con la pasta térmica preaplicada Y no tienes absolutamente nada de que preocuparte Y pues si te gustó este video, dale like, sígueme, guárdalo porque probablemente te sirva Nos vemos en el siguiente, bye ¡Suscríbete al canal!